La cochinita pibil es un guiso de pierna de cerdo, se marina con achiote y con zumo de naranja y luego se cocina durante tres horas en el horno hasta que la carne se queda muy tierna, muy desmigada y muy jugosa. Luego está acompañado de un encurtido casero de cebolla roja con chile habanero y zumo de acítricos, que se llama exnipec. La otra se llama pescado tiquinchic, que es pescado asado, que está casi quemado, está marinado con chiles, con panela y con zumo de frutas, pues eso, se asa y luego va acompañado en una tortilla con una salsa de chile de árbol, hierbas frescas y cebolleta fresca. Y al final, un chorrito de lima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!